Si hagas la audición, podrás acabar con todos los aspirantes a orador. ¿Dónde está? Y mi copia firmada del mejor álbum de Vermouth Digby, Saxo para el Machaque. ¡Ay no! ¡Cómo la haya perdido! Morí y se encontró esto en el armario de Club Trap. Estaba intentando venderlo en la web, ECO. Lo esconderás mejor a partir de ahora. ¡Virgencita! ¡No me puedo creer que lo hayas encontrado! ¡Y la firma está intacta! Morís, te adoro. Aquí hay algo que no cuadra. ¿Es tan majo? Tengo que darle al coco busca cámaras. Tome un momento. ¡Busca cámaras! Morís está al tanto de tu investigación. Vendrás a ver a Morís y... charlarás. ¿Por qué seguimos usando antenas para captar transmisiones? ¡Hay que ser gafres! ¡Estamos en el futuro, coño! Y tú, ¿por qué... hablas? ¡Estamos en el futuro! El benicista Marcus no confía en Maurice, es comprensible, Maurice viene en son de paz, y eso es una amenaza para su negocio, y por eso le llevarás a Marcus un regalo. Los rituales de regalo de la sangre caliente son un misterio. En su país natal, Maurice tan solo vomitaría sangre en la puerta de su escamoso hermano y proferiría el rito de la amistad, pero en la Sanchuarie eso no ha tenido muy buena acogida. Tú decidirás qué regalo será más adecuado para el benicista Marcus. El de la buena suerte, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Un regalo? ¿De parte de Maurice? ¡Ah, pero mira cuánto humo sale de ahí! ¡No me lo acerques! ¡Déjalo por ahí! ¡Ah! 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 Vale. Gracias. ¿Me saludas? ¿Otra vez? Vale, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tenemos asuntos pendientes o has pasado a ver cómo estoy? ¿Tendría que haber bajado por aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo bastante bien, la verdad. No me puedo quejar. Vale. Con calor. Eso sí. Ya. Vale. 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 Gracias. Esteban es todo lo que le queda a la gente de Eden-6. Los hijos de la cámara tienen todo lo demás. Tampoco es que antes tuviésemos escuelas u hospitales, pero... Si lo piensas, un camarero es como un profesor o un médico. Uno que te pone piripi. ¡Sí, sí! ¡Dulta y sabrosa luz! ¡Vuelve a la turba de la bruja! ¡Te prepararé un par de mis cócteles, estrella! ¡Ayuda! Hasta el fondo, es el fin del mundo en algún lado. Esta misión concretamente es de nivel 22, yo soy nivel 26. ¿Te piras? Ok, no te preocupes. Chao, chao. Un saludo. 1 Un saludo. ¡Sangre! ¡Quiero sangre! ¡Dichosos los ojos! ¡Mis pequeñinas han desaparecido! ¡Una manada de asquerosos Javers me ha robado mis queridas piedrecitas! ¿Queridas piedrecitas? Vale, mejor no me meto con este. ¡Encuentra esos Javers y destripa de arriba abajo a esos asquerosos organismos! Lo siento es que los seres vivos me dan luz con su piel y sus orificios. ¡Es repugnante! ¡Llevo años buscando muestras de braunitas y apenas he podido juntar mi preciada colección! ¡Por favor, encuentra mis maravillosos especímenes! Vale, chaval, pero solo es una roca. Relaja la raja. ¡Son más que rocas, leñe! ¡Son mi vida entera! ¡Son todo lo que tengo! ¡Si hasta se llaman como yo! ¡Ciento treinta y nueve mil trescientas setenta y siete rocas marrones! ¡O... braunitas! Para abreviar. Aunque en realidad son de un precioso... Vale. Bueno, eso es suerte, capaz de aderir a un choro... ¡Suscribete de la coalista otra vez! ¡Suscribete de代 ur도ale en casa! Men ontem만 de desastres de dos galáctones mutuosos ediyorum en gjorde favorita, Ngro ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Vamos a confianza, entregamos la misión. Si llegamos, aunque sea, al nivel que nos piden, ok. Te lo compro. Te lo compro. Gracias por recuperar mis preciados e indefensos especímenes. Por fin puedo continuar mi investigación. Solo. Felizmente alejado de todos los asquerosos organismos que plagan el universo. Ya no necesito tu ayuda, así que... ¡Adiós! ¡Asco de pantano! Ok. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!